Manta Records Todo es perfecto, solo es tu y yo La playa solita pa' nosotros dos Es que contigo quiero disfrutar Y a la fogata te quiero abrazar Todo es perfecto, solo es tu y yo La playa solita pa' nosotros dos Es que mi cuerpo pide acción La playa pa' nosotros dos El fuego y la arena Qué cosa más buena El agua y el sol Pa' nosotros dos Te encontré En aquel hotel que me soñé En la vista 143 Desde que te vi me sonroé Fue tan real No quiero ni despedar Lo mejor que nos besamos En ti al mar Fue de luz Sobrazando tu cuerpo Tu corra que quema tu peito Besando tus labios dorados Me gusta bañarme contigo Bronceando tu piel De los pies a la cabeza Me deleito con tu belleza Bronceando tu cuerpo enterito Y al caer la noche Será mucho mejor Si llueve Revolcándonos en la arena Agua y sol Que quema Un bucado en mi pecho Besiendo sexo en la arena Espiendo la luna llena Agua y sol Que quema Un bucado en mi pecho Besiendo sexo en la arena Espiendo la luna llena Sabes como que lo hacemos Nosotros somos los productores Que si sabemos de tabay Durante un estudio DJ Khan DJ África Marín Y yo El cat Huea huea dile Marín Y pasarme la noche completa Contigo mi amigo Yeah Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Tú we know Solo tú Solo tú Tú we know